¿Cuál es tu opinión y cómo te has sentido precisamente aquí laburando, fabricando zapatos para tantos niños en el Valle del Cauca que lo necesitan? Yo creo que es la mejor solución laboral y estudiantil que le han dado al Valle. Es una forma de que la gente, los vulnerables salgan adelante. Es un apoyo muy grande. Acá el calor humano es incondicional, el apoyo es total. No solamente es práctico, es teórico. Ya terminamos lo que es teoría, estamos en nuestras prácticas y es fenomenal. Siempre tenemos el acompañamiento de toda la institución, de los profesores, es muy bueno. Nosotros tenemos un programa en donde queremos que los niños estén en los colegios estudiando. Y para eso damos algunos incentivos como la alimentación, como el kit escolar, le apoyamos a los alcaldes para el transporte. Y estamos haciendo este programa que tiene una doble connotación. La primera es poderle regalar a los niños de las escuelas de los municipios de certificados y colegios los zapatos. Esa es una forma de que no haya deserción escolar y que entre. Es un estímulo para que entren y se queden estudiando en los colegios. Pero estos zapatos no los hace una empresa, sino que los hacen unos talleres, que son talleres de madres cabeza de familia, talleres de jóvenes, de personas que necesitan su trabajo, que necesitan aprender, capacitarse, pero además trabajar. Y eso lo estamos haciendo con el CDP del Cuero. El CDP del Cuero aquí en esta institución pone a trabajar unas personas. Es uno de los talleres, pero tenemos otros talleres en otros municipios. Tenemos en Candelaria, que en Candelaria hay 25 operarios. Tenemos en Palmira, tenemos en Jamundí, tenemos en Yumbo. Esto nos va a generar empleo. O sea, lo produce en la misma comunidad. Les damos la posibilidad de aprender, la posibilidad de pagarles para que ellos puedan hacer los zapatos. Y eso les genera ingresos y mejor calidad de vida. Entonces estamos haciendo una doble función. En Palmira, por ejemplo, las mujeres, en Palmira son puras mujeres, cabezas de familia. Lo que decían ellas era que ellas se llamaban emprendedoras con amor. Y yo les dije por qué, porque es que ellas hacían con mucho amor los zapatos que se les iban a entregar a los niños en las escuelas, a los niños pobres. Entonces, de verdad que es un programa muy bonito. El CDP del Cuero nos ha prestado un servicio invaluable para poder nosotros lograr este programa. Y con ellos es que ha sido la alianza para poder hacerlo. Y pues de verdad que el programa ha sido todo un éxito en todos los municipios. ¿Cuántos pares de zapatos y cuántos municipios van a haber beneficiados con nosotros? Pues hicimos primero 105.000 pares de zapatos, pero nos faltaron algunos. Entonces estamos haciendo otros 15.000 pares de zapatos. Para nosotros completar más o menos 125.000 pares, que son los estudiantes que tenemos en las instituciones no certificadas. Y lo que estamos pensando es que el próximo año le vamos a dar a los municipios certificados, pero no a todos, sino a como las escuelas y los colegios mucho más pobres, les vamos a dar también los zapatos. Esta escuela de formación es completa, ¿no? Porque afortunadamente los empresarios también se han comprometido a darles trabajo inmediatamente. No, es que por supuesto que esto es un esfuerzo de los, como les decía, del CDP del Cuero, que son la asociación de empresarios que han puesto esto acá. Esta es la licorera, esto también es un comodato que le hemos dado nosotros, la gobernación del Valle, al CDP del Cuero, pero porque cumplen una función social, porque lo que están haciendo es capacitar y apoyar a la gente para que genere ingresos para sus familias. Entonces, por supuesto, tenemos que apoyarnos. ¿También es una forma de catapultar la economía? Claro, por supuesto es dinamizar la economía, porque cuando yo doy zapatos, pues el hecho de dar los zapatos, como les digo, no es... Yo podía irme a una gran empresa que me los hiciera, pero la idea es que la haga la misma comunidad, para que les enseñemos, pero además les paguemos para que ellos puedan tener ingresos. Bueno, la verdad que la doctora Elian Francisca, como lo ha hecho, verdaderamente ha hecho una tarea de gobernación muy, muy espectacular, igual que el presidente Juan Manuel Santos, que ha sido la persona que ha estado aportando todos estos dineros, verdaderamente para seguir apoyando todo lo que tiene que ver con la gente que ha tenido dificultades, que tiene dificultades, y estamos apoyando muchísimo a las personas en cuanto a lo que tiene que ver con el tema del calzado. Y cada día nos vamos dando cuenta que lo que tiene que ver con el tema del zapato, ayuda muchísimo, porque esto genera mucha mano de obra, y no solamente hacer los zapatos, sino todo lo que viene detrás de lo que es hacer un par de zapatos, genera muchísimo empleo, y yo quiero felicitar a la gobernadora, porque ella ha sido un brazo derecho permanentemente, con todo lo que tiene que ver con Univac, el CDP del Cuero, y entidades que se requiere para apoyar a la gente, para que pueda aprender a trabajar, que es la parte donde trabajamos. Que la gente aprenda a trabajar para que no le demos el pescado, sino que le enseñemos a pescar, y el calzado es algo que vemos a futuro, que va a llegar mucha gente inversionista a nuestro país, de lo cual vamos a tener esa oportunidad de decir, calzado no necesitamos que traigan del exterior, aquí lo podemos fabricar, y necesitamos 120 mil pares de zapatos para poder copar a Colombia, esa es la intención que tenemos nosotros, de hacer de que la gente se prepare para hacer zapatos aquí en Colombia.